Ando desesperado Porque tú no me quieres Tanto que te he entregado Y eso no te convence Ando descontrolado Porque tú no me amas Yo que te doy mi vida Te ignoras hasta que te hartas Mira mis sentimientos Deja tu orgullo y sé sincera Que ando desesperado Y tita mía porque me quieras Ya no te pongas A mi cariño Ya no digas que no Ay cariño Mira mis sentimientos Deja tu orgullo y sé sincera Que ando desesperado Y tita mía porque me quieras Ya no te pongas A mi cariño Ya no digas que no Yo no digas que no